Bueno, quería, en especial hoy, en que el profesor Iván Alberto Jiménez Rojas cierra este ciclo de nuestras jornadas académicas, que ya desde el tiempo a tiempo ha tenido muchos temas y muchos tópicos. Presentar al profesor Iván Alberto Jiménez Rojas es muy difícil, porque todo cae en sesgos y no sea muy objetivo. El doctor Iván Alberto Jiménez Rojas, amigo, colega, desde la residencia y desde la formación en psicoanálisis, es médico de la Universidad de Cartagena, psiquiatra del Instituto Colombiano del Sistema Nebioso Universidad del Bosque en su programa de residencia, psicoanalista de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis y ha llevado a cabo un trabajo muy juicioso desde el marco de la dirección y gestión que no se puede desligar de lo docente asistencial del Instituto, y aquí en particular, de la especialización en psiquiatría universitaria del Bosque Instituto Colombiano del Sistema Nebioso. El profesor Iván Alberto Jiménez nos lleva a un tema que espero no leguemos, de la relación, y ahora. Muchas gracias, Henry. Creo que esos títulos, el único que me corresponde, y es que soy muy orgulloso, es el de Amigo, así que tengo que contarles un poco sobre de dónde sale este tema. Este tema, creo que muchos de ustedes saben que tiene mucho que ver con la situación vital de quienes hablan. He descubierto que este es un muy buen mecanismo de defensa en adaptación, que es el contexto de la charla, porque la negación, obviamente, no necesariamente es lo que los psiquiatras dinámicos o los psicoanalistas pensan, pero para nosotros la negación es un mecanismo de defensa que bien pensado, o pensado como, digo bien pensado porque lo pensé yo, es decir, hice una negación del resto de las posiciones, está presente en todos los sentidos de la vida. Bueno, entonces, esta no es una charla que tenga todos los contenidos que se merecen, un mecanismo de defensa en adaptación que considero yo, apoyado por Freud, por Klein, por Abraham y por Ana Freud, es central en los mecanismos de defensa en adaptación para los seres humanos. La negación concebida en un artículo, o mucho antes del artículo, pero después de Freud en 1925, se refiere sólo al descubrimiento de una situación en el ámbito clínico. Pero como les decía, mi intención es que tengamos una revisión de a qué se refiere. Por eso voy a tocar tres puntos en esta charla. La primera parte es hasta dónde sabemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. La segunda parte es una parte light, y como todas las cosas, muy light, muy profunda, de cuál es el camino del conocimiento humano, en un par de ejemplos. Y la tercera parte, en realidad, es cuando voy a hablar del mecanismo de defensa de la negación, aunque como van a entender a través de toda la charla. Primera parte. Primero, tenemos que ubicarnos. ¿Quiénes somos? Nosotros encontramos en algún lugar entre el mundo interno y el mundo externo, entre la fantasía y la realidad, entre la filosofía basada en el pensamiento y la ciencia en busca de la evidencia objetiva. Nos encontramos, como dice Lacan, entre el imaginario, dado por nuestra concepción subjetiva del mundo, lo simbólico que nos atraviesa, comenzando por la palabra, la cultura, y lo real que para Lacan, como termina por convenciernos a muchos de nosotros, es esta línea del horizonte. También nos encontramos entre el amor y el odio, entre el eros y el tantos, entre lo que construye y lo que destruye, lo que une y desune. Entre la fantasía que nos sirve para hacer creaciones maravillosas como estas, que pertenecen a ese imaginario puesto en palabras o en imágenes, la realidad que habla de que hemos llegado a entender mucho el funcionamiento del cerebro y de las neuronas, de los neurotransmisores, de los circuitos, que nos pone en contexto de que la naturaleza puede acabarnos rápidamente, de que el equipo del alma puede ser campeón, de que existieron los bifles y de que nos podemos bajar con una bomba atómica. Percibimos y construimos el mundo a través de los sentidos. La visión, el tacto, el gusto y el olfato, el oído, nos sirven para percibir el mundo externo, pero hay más percepciones. La propriocepción resulta ser una percepción nuestra muy importante. Un deportista que sufre una lesión en su rodilla sabe que la rodilla tiene una memoria y que al recuperarla a veces es imposible. La introspección que nos sirve para tratar de mirarnos hacia adentro y a veces para mirarnos hacia adentro. Y la percepción inconsciente que es eso que es común que las personas dicen por intuición. Entonces, me lo mandaron del cielo, lo adiviné, me imaginé, no sé cómo. Así que nuestra realidad, la que consideramos nuestra realidad, contiene siempre un factor subjetivo. Ya Maturana y Varela, también algunos psicoanalistas se habían manifestado en referencia a eso, que es clarísimo y dolorosísimo para la ciencia. El observador hace parte de lo que observa, así que ninguna observación humana es totalmente objetiva, no existe. El universo es comprendido, el universo es comprendido resulta en buena medida antropocéntrico. La realidad objetiva es una fantasía. Tres aproximaciones acerca de nuestro conocimiento del mundo. Primera aproximación, el universo. No sabemos qué tan grande es el universo, porque es demasiado grande para medirlo. Podría ser infinitamente grande o podría haber otros universos, dice Discovery, la página de Discovery. Es decir, no hay forma de medir el universo, porque a pesar de toda la tecnología, no sabemos qué tan grande es. Sin embargo, sabemos que habitamos un planeta gigantesco de 510 millones de metros cuadrados, ubicado en órbita alrededor del Sol, una de los 200 billones de estrellas que se calcula contiene la galaxia denominada la Vía Láctea. Esa es una imagen de la Vía Láctea. Una galaxia es una colección de masas solares que contiene entre 100.000 millones y 3.000 billones de estrellas. Nadie sabe exactamente cuántas galaxias existen en el universo, pero la nuestra, la Vía Láctea, es sólo una entre millones. La Vía Láctea es una galaxia viral que distiende por 100.000 años luz, en medio que un año luz es 9,6 por 10 a la 12 kilómetros. Yo sé que a través de esas cifras me quedan bastante complejas y como ustedes también andan por el mismo camino, creo que es más fácil decir 10 a la 12 que todos esos billones de millones de millones. Existe el diámetro calculado y donde la vemos desde la Tierra luce como dos huevos escritos juntos. Esta es una imagen tomada desde un satélite que es el COE. Algunas imágenes captadas por telescopios como el Hubble nos dan una idea de dónde nos encontramos. El Hubble es un telescopio robótico espacial localizado en la atmósfera que está a 593 kilómetros de la Tierra y que viaja a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Esta es una imagen desde el interior del Hubble. Esta es una de esas imágenes tomadas por esos telescopios maravillosos, la galaxia del sombrero, 28 millones de años luz de la Tierra, 9.46% a las 12 kilómetros. Cada nebulo. La nebulosa del anillo, 2.300 años luz de la Tierra. Y esta es la galaxia en la que habitamos. Dice Tudis Covery que si imaginamos nuestra galaxia del tamaño de los Estados Unidos, nuestro sistema solar sería el tamaño de una moneda de 5 centavos y el Sol apenas sería una partícula de polvo. Esta es una imagen de la Tierra con una nueva y estas son algunas imágenes que muchos de ustedes conocerán que circulan en internet de una proporción de lo que es la Tierra. Es un planeta bastante grande comparativo con Pluto que ya lo sacaron de la categoría de planeta de Mercurio, Marte y Venus. Sin embargo, es un planeta pequeño si se compara con Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Saturno que nos queda tan lejos y que nos dibujaron en el colegio con esos anillos alrededor fue la meta de una sonda que se llama Cassini-Hughens que logró llegar hasta Saturno. El 14 de enero del 2005 entró a la atmósfera y llegó allá. Yo no sé si se dice Saturno o yo no soy astrónomo. Pero estas imágenes me parecen fascinantes. Lo que tiene a la izquierda es la luna más grande de Saturno y no se ve el planeta que es Titán. Y en esta foto que es de la NASA aparece cómo se ve la Tierra desde Saturno. Este es el planeta de los grandes y Júpiter es muy grande pero comparado con el Sol Júpiter resulta en un tamaño ridículo y la Tierra es un punto. Pero si comparamos el Sol con otras estrellas como Arturus el Sol es muy pequeño es una más de muchas estrellas. Aquí Júpiter tiene un píxel y la Tierra ya más visible. Y en esta que es una de las diapositivas más impresionantes porque muestra en cada es una de las estrellas más brillantes que se pueden ver o que puede ver el ojo humano es muy grande y ya Arturus es una cosa muy chiquitica el Sol corresponde en esta proporción a un píxel. La segunda aproximación a lo que conocemos de nosotros mismos créanme que no quiero afrontar contra la autoestima de ningún ser humano pero en eso estamos no somos tan grandes como a veces pensamos pero si necesitamos ser muy grandes. Segunda aproximación con el cerebro el cerebro hemos desarrollado cualquier cantidad de tecnologías cualquier cantidad de conocimiento sobre el cerebro tenemos tomografía computarizada resonancia secuenciofalografía tomografía por emisión de positrones de fotón único a geografía cerebral de potenciales evocadas sabemos tanto del cerebro pero sabemos muy poco sabemos que contiene 10.000 millones de neuronas más o menos y que cada una de ellas establece entre 10.000 y 50.000 contactos con las células vecinas y puede recibir hasta 200.000 mensajes en total se calculan unas 10 a la 14 conexiones entre ellas que es más que el número de estrellas que se estima que hay en la Vía Láctea sin embargo toda esa maravilla pesa menos de un kilogramo y medio 1400 y sabemos mucho sobre el cerebro sabemos obviamente que los que venimos a estas citas nos gustan mucho más el cerebro derecho pintado en esa gráfica como lo que es el ritmo la percepción espacial la música el color la dimensión el afecto el cerebro izquierdo entonces tiene la lógica las palabras los números la linealidad los análisis islandistas sabemos mucho de las funciones pero a pesar de todo eso sabemos muy poco del funcionamiento del cerebro sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hacer algún tiempo pero sabemos muchísimo menos de lo que quisiéramos saber no hemos logrado un viaje hasta la neurofisiología de las emociones eso para nadie es un secreto recuerden la charla de Rodrigo Cotto a la semana pasada que en realidad hace parte de este mismo contexto sobre los marcadores biológicos para el trastorno afectivo bipolar se miden pero no se sabe si sirven en realidad se tienen muchas dudas de si sirven y se han inventado tantos y se han desinventado los mismos conocemos muchos neurotransmisores pero aún no tenemos una medicación eficiente para la depresión la tercera aproximación es un poco más compleja tan compleja como eso eso es una diapositiva que es una broma en internet que se parece a lo que uno cree que es ser la mente el hombre y la mujer pero que está definitivamente más allá del cerebro mentes brillantes estudiando la mente de Platón pasando por Criatier Darwin cualquiera muchísimos mentes han desarrollado muchísimas conceptualizaciones acerca del funcionamiento mental humano muchísimas técnicas terapéuticas cognitivas psicoanálisis yoga terapia sistémica lo que quieran en ninguna teoría da una explicación completa acerca del funcionamiento de la mente ningún método psicoterapéutico resulte infalible todos tienen un denominador común mi método es el mejor debe ser en lo que hace a menudo sin consideración ninguna y con muy poco ningún conocimiento se descalifican otras teorías o métodos terapéuticos lo cual crea una nueva teoría en la mente negar parte de la realidad hace parte de la creencia en la propia concepción del mundo y no estoy hablando todavía de enfermedad esto es lo que hacemos todos los días porque estamos sometidos a una incontable cantidad de estímulos internos y externos y debe seleccionar nuestra mente nuestro cerebro algunos para lograr fijar la atención en ese camino debe utilizar mecanismos para limitar la entrada de estímulos uno de ellos es la negación el conocimiento del cerebro y la mente es tan limitado como el que tenemos del universo sin embargo nuestra mente en parte gracias a la negación otros mecanismos de defensa y otros mecanismos neurofisiológicos nos lleva a pensar que somos los únicos seres inteligentes y hacer reduccionismos que nos colocan en el centro de todas las cosas por ejemplo otro ejemplo todos sabemos que la teoría geocéntrica cartó 17 siglos para dar paso a la realidad de que la tierra no era el centro del universo Aristarco dos siglos antes de Cristo ya había hecho esas cuentas pero la iglesia se rehusaba a aceptar que el hombre no era el centro del universo entonces uno se pregunta ¿creemos en lo que queremos creer o creemos en lo que necesitamos creer? yo creo que cada uno de ustedes tiene una respuesta la mía es que abajo es un cierto utilizamos nuestro cerebro para adaptarnos a una realidad construida en buena parte por nosotros mismos por eso estamos dotados de mecanismos de defensa que permiten esta adaptación segundo punto de cómo conocemos el camino de Sócrates el camino de Sócrates es un camino bellísimo que aprendí mejor cuando en uno de nuestros terminados de la cárita lo divulgé nos dijo que a Sócrates lo habían matado lo habían matado lo habían ordenado a muerte entre otras cosas porque él había planteado siendo el sabio de los sabios en realidad la la mitología griega la historia griega dice que que consultar al pitonista el oráculo de elfos sobre cuál es el hombre más sabio de la época el oráculo dijo que era Sócrates entonces cuando lo vinieron a juzgar porque él no le enseñaba la juventud sobre los dioses griegos él irónicamente y sarcásticamente manifestó algo parecido a esta frase que ha trascendido la historia que en realidad nunca la escribió Sócrates sino que la escribió su alumno Platón en muchos textos entre otros en la apología de Sócrates donde transcribe lo que lo que decía Sócrates es decir que él no sabía nada entonces dice Ítalo que a él lo mataron porque si era el que más sabía decía que no sabía nada eso era muy peligroso que andara por ahí diciendo que si era el que el oráculo decía que era el que más sabía que no sabía su vestido entonces le dieron la cicunta y murió esta es una reflexión que nos ayuda a llegar hasta hasta cómo conocemos hasta el cómo conocemos el camino de una idea en busca de la certeza esta es una un ejemplo práctico sacado de la imaginación de quien le sabe y por supuesto debe tener algo que ver conmigo quien sabe usted escuchará cualquier día en la mente de un sujeto aparece una idea los hombres que no se afeitan conservan su barba porque tienen dificultades con la autoimagen en un segundo tiempo aparece el pensamiento lógico y dice la naturaleza adoptó al hombre de barba como un carácter propio diferenciador y piensa tal como adoptó al león con su melena y esta le valió para ser denominado el rey de la selva deduce lógicamente que poseer barba prondosa es una característica propia y distintiva del hombre conclusión no tener barba conozca una cadencia afeitarse constituye la evidencia de un problema en la autoestima el sujeto piensa de nuevo lógicamente no tengo mi afecto todos los días para no tenerla luego debo tener un problema de autoestima entonces te pregunté vivir engañado toda la vida él ha hecho una negación de esa parte de la realidad ha vivido engañado pero feliz para el resto de la charla ha vivido engañado pero adaptado pensando en esos pobres barbuchas con sus problemas de identidad la noticia es que todo es la febrez ellos son los normales se preguntan ¿cómo puede suceder algo tan terrible? entonces entra en depresión lo atropelló la realidad dice por ahí ¿qué puede hacer? entonces puede utilizar algunas técnicas defensas inconscientes para evitar la catástrofe en que le ha constituido la cruda realidad por ejemplo racionalizar la barba es un símbolo de bárbaros y delincuentes pero algunas de sus figuras ideales tienen barba por ejemplo Jesucristo Einstein y Freud en algún momento usaron barba no parece buena idea descalificar a los barbuchos esas figuras objetales ya no están fuera hacen parte de su propia identidad de su yo ellos ya no están afuera es decir los padres nuestros no están por fuera están por dentro entonces utiliza la flexibilidad del yo y acepta una racionalización más adaptativa por ejemplo ¿este es un asunto cultural? ¿o qué tal entre gustos más ilustres? tal vez no tonere semejante cosa y de forma inconsciente opte por alejarse la realidad perdón por la tienda en el por y encontrar una solución psicótica por ejemplo los barbuchos me persiguen y me han llevado a perder mi barba para humillarme proyección obviamente ya entramos en el campo de la psicosis no en este paso ha cambiado radicalmente la realidad ese ya no es su problema o puede utilizar otro tipo de defensa inconsciente el asunto de la barba no existe aunque nadie la vea él tiene barba la ha tenido toda la vida hace así la negación de la realidad que lo deprime ahora ya no tiene ninguna tristeza porque él tiene barba está negando la realidad conclusión de la segunda parte la negación de una parte de la realidad puede ser suficientemente adaptativa y marcada por el instinto de vida sin embargo también puede llegar a ser masivo y destructivo llevando a la psicosis y tercera parte de la negación dice una definición cualquiera que obviamente siempre viene desde 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 Freud dice Juan Coer se trata de negar la realidad psíquica a consecuencia de la cual se nega también secundariamente una parte de la realidad exterior es decir es que para negar la realidad exterior primero debemos haberla introyectada entonces se niegan lo que nuestros ojos ven lo que nuestros oídos oyen o lo que queremos no recordar eso no lo he pensado jamás entonces esta es una bellísima frase con un contenido inmenso del trabajo de Freud de 1925 como es anuncié este es un tema de la clínica dice Freud en su análisis en el trabajo que cuando un paciente dice radicalmente que no a algo él siempre piensa que algo se esconde detrás y que sí entonces como lo que niega el paciente no lo tiene en su memoria cuando eso va a aparecer en la memoria dice eso no lo he pensado jamás no crea que venía a hablar de mi papá ya ahí hay una segunda fase de la negación porque si no iba a hablar de su papá cuando dice no crea está reforzándolo entonces esa es una cosa que a la que la tarde le dedica mucho tiempo que era renegación eso no lo he pensado jamás por eso es que Lacan dice en una parte del seminario 3 que vemos con la otra María Cruz con Ítalo y con Josefina Sarmiento con María Victoria y nuestros residentes que nos acompañan dice la negación esencialmente positiva ¿por qué positiva? porque porque es que no está ahí desaparecida en cuanto aparecía si estuviera parecida la negación si supiéramos lo que le damos no sería negación y dice Lacan en una parte muy bonita tenemos ahí el testimonio de la elaboración por Freud de una primera aprehensión de lo que puede ser la memoria en su funcionamiento analítico o sea no solo es cerebro también la memoria se pierde por mecanismos como la negación de hecho las amnesias de los asuntos muy difíciles no necesariamente obedecen a un trauma realmente fábrico muchos ejemplos tenemos todos en la cabeza tal vez el más gráfico es el que siempre recuerdo yo que me contó Hítalo de Rullero que nos contó muchas veces de la señora que el marido se pega un tiro con una pistola o una revuélvete de socias que hace un escándalo terrible en el baño de la casa y diríamos que yo me sonido para Melanie Klein la negación hace parte de la llamada de fenezas mariana según Poder para ella el mecanismo se origina en el primer periodo de la vida cuando el débil yo debe recupitar todos los procedimientos para defenderse contra el temor a los perseguidores internos y a leer este es un modelo conceptual psicoanalítico de la escuela de Klein que dice que al principio el niño no concibe a la madre como un todo sino como un objeto que gratifica o que frustra un pecho bueno o un pecho malo cuando el niño llega a la conclusión de que son la misma persona el pecho bueno y el malo se deprime porque ha atacado fuertemente a esa madre en su fantasía se deprime y ahí se define la salud mental de los seres humanos porque ahí es donde un ser humano podría negar la realidad o efectivamente elaborar y reparar pensar en que podría conciliar con el objeto en diario melancolía Freud abrió el camino para la comprensión de los murcaninos por los cuales el depresivo hace recriminaciones al objeto ambivalentemente amado es decir lo remito nuevamente a la madre buena a la madre mala al pecho bueno al pecho malo el que frustra el que gratifica el cual se encuentra insoyectado al propio yo y dice la sombra del objeto cayó así sobre yo entonces refiere que en el duero hay un objeto perdido evidente perdemos un familiar perdemos una persona que queremos perdemos un objeto y nos hacemos recriminaciones que se parecen mucho para Freud y creo que para todo el mundo a la depresión porque el sujeto parece actuar como si tuviera realmente la culpa de la pérdida del objeto y se hace recriminaciones que las puede poner en cualquier contexto iconistas autoagresivas descuido la señora no vuelve al salón de belleza el señor pues se le envían las citas no no asiste a su trabajo cualquier cualquier cosa que ataca a yo o la misma discapacidad de no poder levantarse de la cara que muchas veces acompaña a la melancolía porque la recriminación ya no está sobre el objeto externo sino sobre el objeto interno introyectado entonces en 1915 en ese trabajo de la melancolía Freud escribe unas cosas que son la base de la motivación para esta charla porque con un grupo de psicoanalistas de la asociación psicoanalítica y de presidentes de esta clínica iniciamos un trabajo acerca de los mecanismos de defensa que acompañan la manía y Freud por excelencia consideró que es la negación porque es que se es maníaco solo en la medida en que se puede negar el dolor de la pérdida de la acción afirmó que las observaciones psicoanalíticas indicaban que el contenido de la manía es idéntico al de la melancolía ambas aficiones lucharían con el mismo por entre comillas complejo el cual se juzgaría el yo en la melancolía y quedaría sometido o apartado por el yo en la manía y aleja podemos pues atrevernos a decir que la manía no es sino tal triunfo salvo que el yo ignora nuevamente que y sobre que lo ha conseguido porque está negado o sea si no hay ningún duelo pues el yo no sabe sobre que ganó entonces nos debatimos en inconmensurables discusiones de por qué está deprimido y tenemos que hacer hipótesis nosotros no conocemos la realidad del otro porque es que nos es imposible conocerla del otro completamente porque tristemente tampoco podemos conocerla nuestra completamente como no podemos saber cuántas estrellas tiene el universo que pareciera una pregunta de Soto o Chico y es como si ya no contarla el sentimiento omnipotencia es utilizado en la manía con el fin de dominar y controlar los objetos internos internalizados el maníaco niega la existencia del mundo interno por temor a que esos objetos se conviertan en un peligro esto es de Juan Correio Mario González en un ah perdón por el James es James Mario González en un libro que he tenido apenas la oportunidad de leerlo muy por encima pero que se los quiero recomendar porque creo que es el mejor texto que he leído realmente superando a muchos pero puedo mencionar a los extranjeros a Juan Correio a Fran González por la facilidad con la que se presenta toda la teoría psicodinámica y sobre todo en la clínica psicoanalítica Mario González siguiendo a Klein al respecto manifiesta que la defensa maníaca aparecerá en concordancia a como se haya resuelto la posición depresiva en la infancia que es un poco de lo que hemos estado hablando y dije la defensa maníaca caracterizada por esto que todos los que hemos estudiado en la psicoanálisis y algo de la psiquiatría dinámica sabemos que es la tríada de la trascendencia negativa Mario González la pone claramente como una defensa maníaca basada primero y por encima de todo en la negación que es la tríada del triunfo control y expreso eso es normal en la infancia como primer paso para enfrentar los sentimientos depresivos se convierte en enfermedad maníaca entre otras opciones si se fracasa en la elaboración de la posición depresiva es decir si somos incapaces de aceptar el daño al objeto y reparar entonces tenemos que entrar en manía pero no necesariamente la negación es un tema de los maníacos lo que he querido hacer con estas pocas palabras es llevarnos a pensar que la manía es un metanismo de adaptación como todos pero muy adaptativo que nos sirve tanto para adaptarnos como para adaptarnos cuando no podemos tolerar la realidad externa o interna y entonces aparece la psicosis que es una forma de adaptación muy complicada y quizás muy caótica pero sigue siendo un intento dividido por adaptarse un par de reflexiones finales acerca de que tan modernos son los conceptos sobre el trastorno afectivo bipolar es que la psiquiatría avanza despacio muy despacio en el año 58 Franz Alexander lo que ya había dicho Ferrer solo para encontrar que todo lo que estudiamos todo lo que hemos estudiado todo lo que hemos estudiado para llegar al mismo punto quien sabe si esos macabores biológicos tienen alguna certeza solo para encontrar que la enfermedad maria co-depresiva no es probablemente un verdadero concepto unitario entonces hacemos 52 conferencias con 52 sabios entre ellos aquí está y todos los que ustedes ya conocen que claro cuando iba como en la 32a tipificación del 32a clase de enfermedad maria co-depresiva y se decidió solo como por 8 y no sé cuánto le quedaron al final pero eso no lleva a pensar sino esta es la modernidad porque en el siglo segundo después de Cristo Areteo de Capadocia un médico de la escuela decimos y mal hipócrates dice a mí me parece que la melancolía es el comienzo de la manía y parte de ella a veces a uno le parece que descubrimos que la no amo cualquiera de estos dos conceptos bien podría pertenecer al modernismo de cuerpo de expertos que desarrolla el D15 no sabíamos eso o acaso eso forma parte de este maravilloso juego de realidad y fantasía que se logra gracias a la revelación muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 gracias